Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia y pues estamos aquí nuevamente en el Trackers of Europa 3 y hace un momento acaba de salir una nueva actualización a la versión 0.37 como están viendo en la parte inferior nos aparece la versión de la actualización del juego así que en estas novedades son las mismas que nos trajo las versiones anteriores, que nos trajo nuevos camiones y nuevas cargas dentro del tráfico, lo cual esta super interesante también nos trajo 3 nuevas cargas dentro del videojuego, también ya lo vimos y la intensidad del tráfico también ha sido mejorada, esa es una de las novedades y también ha agregado sonidos ambientales dentro de Quari, del mapa Quari, sonidos ambientales, lo cual yo en los videos anteriores de actualización les había mostrado que solamente escuchaba sonidos ambientales de agua no se si hay otros sonidos, alguno de ustedes ha notado otros sonidos ambientales, pues como les vengo diciendo déjenlo en los comentarios a ver si han escuchado otros sonidos ambientales y corrección de errores, pues esas son todas las novedades que han agregado en esta actualización, creo que esta actualización todavía es para aquellas personas que están dentro del programa beta de Wanda Software todavía no es una actualización abierta o si, si es una actualización abierta para aquellas personas que no están dentro del programa beta, no son beta testers del juego pues háganlo saber en los comentarios, a ver si ya tienen esta versión, la 0.37 como están viendo y pues por aquí rápidamente vamos a buscar alguna carga, a ver si encontramos alguna nueva carga que han agregado aquí dentro del juego miren aquí tenemos esta carga, esta carga de piedras pues o de chatarra como están viendo acá esta es una de las tres cargas nuevas que han agregado y como les dije esta carga pues es mi favorita de las tres nuevas cargas que han agregado así que como he encontrado rápidamente esta carga voy a seleccionar el trabajo, vamos a decirle que sí por cierto este skin que tengo en este camión Scania ST Ranch pues lo podrán encontrar en la descripción del video, en primer comentario fijado también donde les llevará el enlace a mi otro canal donde estaré subiendo muchísimas skins gratuitas como les digo esta skin de este camión Scania pues estará completamente gratis en la descripción del video, primer comentario fijado para que lo puedan descargar y puedan colocar a este camión Scania ahora si nos vamos rápidamente a enganchar nuestra carga por acá, que nos ha enviado por aquí, lo vamos a colocar nuestra carga ahora si acabamos de enganchar nuestra carga aquí con nuestro camión como pueden ver tenemos la nueva carga que han agregado aquí dentro del juego así que amigos como pueden ver esta es la nueva actualización de Trackersoft Europa 3 a la versión 0.37 como les dije si ustedes todavía no han actualizado, la actualización ya está disponible en la Play Store como les dije hace un momento creo que esta actualización todavía son para las personas que están dentro del programa beta de WandaSodware creo que todavía no es la actualización para todos el público en general porque hace un momento acabo de revisar en el otro dispositivo y todavía la actualización está en la 0.36.2 yo aquí en el otro dispositivo que soy dentro del programa beta de WandaSodware pues ya estamos en la versión 0.37 como les estoy mencionando y como les dije también pues si aquellas personas que no son beta testers del juego a lo mejor ya pueden actualizar pues a la versión 0.37 como les estoy mencionando las novedades son las mismas que nos trajo las versiones anteriores nuevo tráfico modificado, han agregado tres nuevas cargas han colocado sonidos ambientales dentro de Quarry pues esas son novedades súper interesantes así que amigos hasta aquí nada más voy a dejar este video espero que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones dejar un like, un comentario para estar al tanto de cada video que estaré subiendo y pues conmigo será hasta un próximo video